¿Quién? ¿Quién la quiso, chiquitito? Aborrezco este amor que tanto amaba Aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón ¿Quién pensabas que del mundo nomás tú eras? Que sin tu amor yo me habría de tristecer Y tú por mala perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Aborrezco este amor que tanto amaba Aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Y que pensabas que del mundo nomás tú eras Que sin tu amor yo me habría de entristecer Y tú por mala perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer